bueno voy a tu caza y captura que lo sepas sí 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 prepara prepara otra otra te quedas sin balas qué lástima estoy en parado una de las tímicas donde dónde estás pirata pues que no lo ve no he cambiado las rachas tío vayatela yo también si estoy empanado ay jodido que ha pasado yo me he espetado el culo desgraciado estás campeando ya que coño me está campeando estoy aquí estoy aquí que te voy a matar si no me ha matado no pero yo no he sido que voy que voy a hacer la fiesta ahora mismo ah tío me has matado come claro pero el coche no es no no ha podido con el eh dónde ibas eh bicho dónde ibas no 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 ya te mato yo a ti tú no te preocupes si tienes huevos espérame ahí si tienes huevos espérame ahí ay madre mía quién era este que estaba ahí parado había uno de tu equipo parado si no hay uno por ahí parado has venido ah no me quedas tú digo digo no me fastidies ah asoma la cabeza dios dónde estáis espérate espérate anda que campero tío espérate que voy para allá voy que f***te me parece esto eh pero tío el rende ese es más campero de otras cosas eh quién el de tu equipo ah dios el rende ese bueno hay de todo como es la viña del señor eh si claro y yo vaya la vuelta que he dado para poder matarte eh si no pero es que lo más bueno es que estaba yo intentando matarte dándole al agacharte me querías de una piña no que fuerte si tío que fuerte es que no quería matarte con bala quería darte una piña y no he podido me querías dejar en vergüenza que es fuerte me parece adiós me he matado uno de mi equipo verá que te echan otra vez bueno relájate va ah tío que mal ah chequeé ah cochecito y yo no me entero ni de lo que anuncian claro tío me quedan panos tirando eh que es eso vaya el de el de la velocidad si eh como corre jodido hostia esto era mío he visto un culo he visto un culo y pensaba que era del otro equipo tío y era mío lo he matado a ver si al final que van a echar a mí a ver por dónde salís yo estoy por rocas yo estoy por rocas ¿ves? me ha matado uno por rocas por rocas estoy yo no pero ya no estoy por rocas estaba en fin he matado uno que estaba ahí manejando el talon otro ostras el talon la que me ha dado ahí tengo no ah que burro tío eso lo tengo ah tío el del talon me cago en sus mulas todas vaya el del talon la que está liando joder es que también soy yo más listo bueno ya he matado el talon al menos cojo por aquí yo es que el del talon el del talon la estaba liando ¿eh? si no vea otro menos esto que es ah que lástima el rayo rojo que hay aquí otro talon me cago en la leche en nota con los talons tío y vamos ganando me cago en la leche pero que sepas que te voy ganando a ti ah me ha matado si camperete que haces ahí no tío tú no uno el de tu equipo el red MS pues el último de la entrada también es más campero todas las cosas que malo que malo tío tío que malo que malo que malo tienes alguno de tu equipo que es tan lento que no sé ni dónde está otro puede creer hay uno de tu equipo que no está ni jugando bueno ya la habrán hecha supongo ah no sí espero ah tío que malo me cago en su lo siento ah no no eres tú un HATR me cago en la leche que os han dado tío habéis sacado todas las rachas del mundo sí gracias es mío es tuyo me cago bueno pero ya hemos cogido la chapa ay le he cagado ah tío venga hombre vamos que llegamos vamos que llegamos vamos no he llegado tío sí sí estoy contra la pared sí saca la cabecita toma la cabecita saca la cabecita rey ah tío tío que mal me ha matado ¿me ha matado uno de mi equipo? te he matado yo a ti me ha matado uno de mi equipo pero porque estabas ahí parado si no ¿quién? porque te estabas viendo por el mapa oh pues mira te he visto otra vez claro tío eso me va a hacer muchas veces tío por confiarme en el mapa si no me va a dar hostia he matado uno de mi equipo tío que mal ¿qué te ha pasado? ha sido tú tío que no te he esperado a verte de esas veces que vas tan a gusto y no más ay no tengo nada tío ¿qué pasa? que mato que mato a todo el mundo me la da tío yo creo que sí que estoy un poco protegido desaparecido atención y yo me perdió por una que fuerte que fuerte tío por una puñetera chapa llama llama el último tú con la paliza que te he dado que te he ganado mira 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 tiqui 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 boom te voy a llamar el cochecito eres el cochecito espero que se me ha caído el auricular que fuerte tío mira mira lo que hace mira lo que hace toma toma pero yo si he dado más yo si he dado yo una paliza soberana mira 36-24 cabeza 36-24 mala suerte hemos tenido tío pero atención paquete de ayuda o silencio que suspenso que y y y y y y Gracias.